Le contamos ahora que el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, estudia demandar como municipalidad al Estado de Chile por falta de servicio en el cumplimiento de sus acciones legales. Una medida inédita que se da luego de que solo la noche de este jueves se registraran 17 saqueos en la ciudad de Puerto, que dejó 27 personas detenidas. Matías González y Leonardo Acuña prepararon el siguiente informe. La cortina metálica los separa de armas de caza. Decenas de personas que entraron a esta armería en Valparaíso como resguardo, los dueños decidieron trasladar las armas de fuego hace algunos días a otro lugar. Por eso solo se llevaron las de caza, pero había algo más en su interior. Munición de armas de fuego que fueron sustraídas. La armería y 16 locales más fueron saqueados en Valparaíso solo en la noche del jueves. Lo que no se robaron, lo quemaron. Dejaron cinco familias sin trabajo. Según las autoridades, es uno de los peores días en cuanto a vandalismo en el contexto del estallido social. Tanto así que el alcalde Jorge Charp evalúa tomar una decisión inédita de mandar al Estado como municipio. El Estado de Chile abandonó a nuestra ciudad. Valparaíso tenía una afectación especial a otras ciudades. Y nosotros vamos a ocupar todas las herramientas, todos los medios, todos los mecanismos que estén a disposición para poder cuidar y defender a Valparaíso. Mientras que los comerciantes piden soluciones, en el bohemio sector de Subí de Ecuador el panorama a la madrugada fue este. Barricadas al frente de sus locales. Además, encapuchados entraron a robar un recinto de máquinas de juegos. Seguramente los delincuentes pensaban que estaban llenas. Pensando que ya tenían mucho, mucho dinero. Los locatarios se enfrentaron a uno. Y cagáis a todos los cabros que están en la lucha. Y si tú estás en la lucha, estás en la lucha. Toda esta hueá es la cifra mierda, hueón, por esta hueá. Por esta hueá está ahí haciendo como que disculpa. Nosotros los mismos locatarios acá en el sector céntrico nos juntamos haciendo guardias, cuidando nuestros propios negocios por no tener una protección policial. Los abogados de la municipalidad trabajan en la demanda que piensa realizar el alcalde de Valparaíso. Un abandono, según Charp, que encontró eco en la intendencia regional. Lo único que puedo decir es que el alcalde Charp presentó un recurso de protección para que Carabineros no use ni balines, ni armas, esta escopeta con balines de goma. Y que tampoco use bombas lacrimógenas, gases lacrimógenos. Entonces mi pregunta es, ¿qué quiere que haga Carabineros? La policía de investigaciones logró la detención de cinco individuos por los saqueos a la armería. Ya fueron puestos a disposición de la justicia.